Hey, pues muy buenas a todos, yo soy Jack, después de esta pasada de maravilla y estamos de nuevo en The Vine of Isaac Afterbeard Clues. Bien, la vez pasada jugamos con Samsung, así que vamos con el reto. Bien, ya terminamos estos. Vamos con el reto 21XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX si esta si es de... de como se llama, de que las habitaciones son largas o... o no me acuerdo ah porque aquí no aparece que sean XL uy cuidado cuidado que ahí no se porque andaba haciendo esas cosas esas cosillas locas de ahí me conviene entrar porque hay un cofrecito pero quien sabe vamos a ir destrozando y pegando a estas un poco a ver muérense me encanta su sonido todo raro no destruiré esto interés mmmmmmm huang womx es el tiro que esta como... rarito no? Lesslie no se si con vino creo que no 72 una bomba por un trinque es así ay dio en ello hubiere necesitado una bombilla Si me dan dos bombas estaría bien No me acuerdo si lo que hace esto Bueno, aparte de las cubitas que hace Que dispara un poco más rápido Los llaves Pero ahí sí me traía dos bombas Bueno, las requitas con maíz Ahí está Bien Gracias Vamos, vamos, vamos Solamente para checar Rayos, necesito otra bomba Necesito otra, necesito otra Para ver qué onda Ahí estás Muere, sí, hay rocas No, de verdad Me parece que no Una bomba, solamente eso necesito Una moneda Pues no está mal Pero tampoco es que la necesite mucho Ahorita En un futuro tal vez sí, pero Espera, espera Ustedes son peligrosos Cuidado Luego ustedes sacan cosillas Así que es bueno Destruirlas Ah, pero si le pego Estaría mejor Oh, monedas Quiero explorar toda por Cualquier cosa No vaya a ser Que hay una bomba Que necesito Y por irme a explorar No me la den Bueno, es que es una bomba Por uno Ah, bueno Si no, es extra larga Pero creo que aquí no hay Este Si, es muy grande Podríamos sacar bastantes recursos O sea, para eso serviría Pero No sé Porque nos va a ser muy tardado Y ahí voy Pues tampoco Ahí Dios Nos haría muy tardado todo Entonces Pues vamos primero A lo A lo que nos cruje Amigos A lo que nos cruje Vamos a destruir esto De todas formas Vamos a recuperar la bomba Uta No tendrá Salir Bien Nada bueno Y Si no hemos encontrado La tienda, ¿verdad? Que si me gustaría Porque Pues tenemos bastante Bueno, no tantísima Pero Algo es algo No, no, no Vamos con el jefe No, yo quería que saliera Con Trampilla Con escalera Pero bueno Es un asco ¿Qué? Haunt Ay, me pareció un rosa No me acuerdo Que hacía ese amigo En versión rosa Pero no Uy Ya vi ¿Qué haces? Bueno Vámonos Vámonos Que si No está al lado Mucho Ok Arraignment Uy 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 Ahí Una roca Especial Cuidado 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 Bien Bien hecho ahí Porque si no No se van a encerrar Voy a decirle que a veces Les atiramos un poquito Más Necesito una bomba Ahora Entonces no Para el cofre que está Ahí Si le pegara Si le pegara Estaría Fomin Luzu Pero no Oh Una pot Pero no No me lo No me lo Nos va a servir En algún momento Si encontramos La tienda Rápido Muchas Y quiero una bomba Para la roca De allá Y poder hacer Tratos con Setán Para tener más Más poder O con el ángel Cualquiera de los No hay problema Ahorita ya A veces me saca Buenas cosas Del ángel Así que No puedo ponerme De mala gente Con él Pero es que Ahorita no he sacado Tantas cosas Del ángel Como para Para ponerme A decir Oh rayos Es genial Oh rayos Y por esto No le puedo dar A ver Vamos a ver Si Me Ah no Me la baja No estoy muy seguro Y esto me conviene Una bomba No Por una mosca Por una mosca No El superman No me acuerdo Si me los atrae Ellos Creo que si Me atrae Los enemigos Ray, ray, ray No, no 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 puede ser Vamos Eso que Tendría de beneficioso Ahorita no encuentro Un sopráctico Pero Carayos Y la neta Ya valió Chosto Porque Bueno Y estamos Ya se me pegaron Pues paso Para acá Nada Un corazón Bueno Me dio corazón Oh No 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 Me digas Eso Bueno No me digas Eso Dejaste una Una habitación Vamos a ver Ok Puede ser Dejamos un objeto Siendo sincero No recordaba Que fuera así Pero bueno ¿Dónde estaba la roca? Bueno Ah Aquí está Ahora Por eso voy a explorar Todo Bueno Ahí ya es bien Además Alcanzé Para ir a la tienda Ya está Para comprarnos Un yogurt Ven para acá Esto nada más Hace que Como Un efecto No No me acuerdo Si sirve De algo Pero ya Lo tenemos Nada más Para Andar ahí Un cofresito Bueno Con vino Puedo Bastante Bueno Aquí Ustedes Quédense Bien Aunque no lo pude aprovechar Como me hubiera gustado Bien Nada Vamos a Este piso Se lo voy a poner Todo ¿Por qué? Porque ya Ya me decepcioné De que no agarramos En el anterior Pero va a ser una partida Bastante larga Yo creo Ops Ops Ah Está ahí Ya Porque Si no Luego Me emociono Esto se puede poner Feo Amigos Vamos Uff Uy Casi Mmm Mmm Fist Bien Bien Y no Amigos No te voy a dar Ya es Forever Bien 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 De ahora En adelante Mi objetivo Va a ser Ese De Buscar Ok Quedar Muchos Golpes Para mi Justo Bien Una bomba No Bien Eso está mejor Uh 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 Te voy a voltear Al otro lado Bien Esta no se está poniendo bien Oh Si Gracias Patrullas Por Alignar Mis Videos Esto no está bien Esto no está coral Amigos Uy Uy A ver Rayos Voy a entrar En la brújula Yo creo Si está En la tienda Para Ver donde están Las cosas Y agilizar El proceso Espero que Este No No Porque Tengo Tengo Otras cosas Entonces No Pero si La brújula Estaría bien Bombas Bien No Tengo Ni Si No 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 Veamos Está bien, por qué, si no Luego me ando muriendo Bueno, que tenemos el corazón Para... No me acuerdo que ya se... Ay, uy No es probabilidad de que se que corazón es Oh, bien El corazón de él Búquela Y vamos apenas en el segundo piso Ya, ya Esto sí está crítico Chanklas amigos, chanklas ¿Por qué me pegan tanto? No sé, o sea, si de verdad en este piso me están golpeando mucho Voy a revisar todo Solamente para ver si no hay habitaciones dobles En el sentido de Sí, bien Bien, este también me gusta No, si hay otro No, tenemos poca opción ahorita Bueno No, creo que no Vamos a ver Vamos a ver Por si hay doble habitación del tesoro Entonces ahí diga Caracoles ¿Por qué no? Entonces todo se haga Otra vez arruinado En ese sentido Vamos, vamos, vamos Pues amigos míos Parece que no es así Solamente hay una Y Joker Bueno, veamos Veamos ahorita Yo creo que Bueno, hay 81% de probabilidades De que salga Entonces La guardaré para otro caso Pero ahorita regresamos por allá 20 minutos amigos De gameplay Bueno, hay 17 Pero no es cierto Son 20 minutos Y vamos en el segundo piso No, no, no No me conviene Eran solo amigos Así que En el pastel Amigos Bueno, es que Este es el reto O sea que sean Muy, muy Extenso Ok Veamos Bien, todo está así Cuidado No Uy, no Las grids No pueden sacar dinero Uy Te necesito matarte Ante principalmente Porque Bajas uno Ya deberías de morirte ¿No? Digo No manches Bien No puede ser No puede ser A pesar de tener la brújula Pues no vamos Muy bien Tendremos que ir a la habitación grande Ya de ahí A la izquierda Me parece Ay Dios Reto largo Amigos Reto largo No Uy Bien Bien, ¿qué dejo? Otro corazón Ah, sí Porque te muestro Cañas Uy Listo Esas No No Como me hartan Oh, rayos Bueno Creo que combino Espero Cuidado Ahí estás Bien Hacia abajo Sería lo más prudente Uff Uff No te vayas a encerrar Ok Vamos Poco a poco Poco a poco Pero bien Uy Ya Ahí estás Bien Ya que sigamos a esta habitación O no Que nos salió la brújula No puedo pegarle muy bien Ok Ok Bien Aquí estás Mmm Pues dos dientes No es que Se ha movido acá Pero Ya sabe Ah, estoy arriba Ah, monedita Pero debo tener un item A no tener ninguno Prefiero tenerlo Prefiero estarme llevando a Evo Espero Bueno Aquí sí Conviene Una monedita Ah, que sí Poco a Evo Espera Vamos a orque No Bien Bien Veamos Que hay aquí Mmm Puede ser interesante Cuidado con este Es peligroso Vamos a matarlo O tratar Ahí está Ah, nos hacemos más grandes No sé Vamos primero a la tierra Creo que Es la opción más prudente Ahí estás Ay, no Si estabas haciéndolo Diferente Bien Vamos Estos no son Complicados Algunos Bien No estamos consiguiendo Algunas posibilidades Buenas El problema No es ninguno Amigos No es ninguno Todavía Entienda Vamos Esto está bien Y esto también Vamos a ver Si podemos sacar Algo más No, creo que con eso Más daño Aunque van a salir Más campeones Eh, lo vale Lo vale en algunos casos En otros Pues no No más Todo derecho Vamos a abrir pero vamos a hacer una click de las arañas que nos estamos matando como debe ser un golpe, un golpe me lleve y nos salio, entonces vamos a abrir los dos cofres de ahi y nos transportamos no 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 mala idea ay, que hiciste amigos que fue? que, que onda con esto? era bueno el plan llame este es el no? ay dios es bueno que tenemos el phd al menos pero no no era lo de ahi amigos, no era lo de ahi ese no era el punto ahorita iré para allá a la tienda si acaso no era la jaleta ya no se uy Dzoo uy ¿es las tejoles? no es solo los proteínos No, pero ah Eso de esto vienen a agarrar lo de las píldoras, pero Después de haber hecho esto Bueno, a ver, no es transportado Ah, está bien, está bien Ese es de rango Ah, suena arriba Ahí estás Un corazón Estamos contra los jefes Bueno, no, todavía no Pero ahí estamos en la puerta Ok No se nos serviría Si tuvieran esta cosa Pero no fue el caso Que fue bien Uy, uy, uy No estoy haciendo eso Ahí está, no menos Y nada, tengo que esquivar esta parte Siempre me pede Ah, bueno A veces es bueno Ay, no machos Se trata No soy el hábito Aunque voy a agarrar lo otro Porque no lo hemos agarrado Y ya podía ponerlo En los objetos Pero Si me ocurrió es pues Somos unas pequeñas monjas Amigos Vamos a ver Ahí estás Vamos hacia A la derecha Pues hacia abajo Ok Interesante Interesante Ah, pero no tenemos bombas Un reclamo ¿Dónde está amigos? Acá hay ahora un reclamo Del YouTubes Bueno Esto está bien Ahora vamos a Les digo que Cada rato me están llegando Esas cosas Y esto no me agrada Lo más mínimo Aquí sí necesito bombas Pero un bombas por llaves No, no me gustaría Mmm Al contrario Que eso sí Me salt Vamos para arriba Ok Si es así Yo creo Bien Excelente Veamos Oye, tú me sirves Veamos ¿Qué supone que había un cofre? Ah, sí Vamos a agarrarlo Bien Combine Dale un poco la muñeca, amigos Veamos ¿Qué hay aquí? Oh, rayos Es como Navidad Ok, la Esto ya no Creo que la muñeca la hubiera puesto ahora O las manos Ahí dará bien más velocidad Eso me conviene Mmm No No Ah, creo que ya lo teníamos Ya lo teníamos, ya lo teníamos Esto ya no me gustó Esto ya no me gustó Bueno, hay más probabilidades de que salga el ángel, eso es bueno No puede ser No puede ser Ya tengo igual daño, pero todavía no tengo lo suficiente Ya tengo igual daño, pero todavía no tengo lo suficiente Tengo curiosidad de ese mensaje que me llegó Tengo curiosidad de ese mensaje que me llegó Bien ¡Uy! Bien ¡Uy, arañas! Ahí está Se supone que esta asustada Vamos hacia este lado Duran bastantes estos Ahí la regué Podría haberme dañado y sacado un poco más dinero Ok Acerques ustedes No me gusta porque No tengo algo Lágrimas penetrantes o algo Para poderle Dar tanto por atrás Ujujuy Aunque del lado también funciona Ujujuy No puede ser Ahí estás Bueno Ahí Vamos a destruir esto Vamos a destruir esto Velocidad Y Crest Alem Pony ¿Y Jeven? No lo veo Ok No lo veo Ahí está Veamos Bueno maquina de la nación Ya tengo la mía Un cofre A ver Bueno a veces está bien A veces sacamos un diente negro Que puede matar instantáneamente Algunos enemigos Ahí arriba Bien Ay no Vamos por la derecha Bueno si De todos tendrían que entrar aquí Uy Más velocidad Bien Bumberman Bueno es Bumperboy aquí Bumperboy Ah ya vi donde está el jefe Cuidado Cuidado Ya atarlos poco a poco Hola Ah por qué Porque Vámonos Ya tengo algo de poder al menos De poder Bueno ¿Qué es este Cuidado Ya tengo fuerte Agreed Qué es lo que Bumper Bueno Cuidado Qué es lo que Font Diamond 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 ina Diamond 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 Now Gotcha error hay simulidad a ese efecto que tiene el bumberman bumberman el es de una common x espero que espero y se ha puesto por estos lares por que esta asi creo que no, no va a ser ay mira que podemos hacer esto no no vamos a ver vamos aqui vamos a ver vamos a ver moneda a la bla ahi no debería haber gastado eso pero bueno no gastaba te vas para algún monito de los que piden cuidado aqui esta bien nuestra llave hacia abajo hacia abajo podría ser no no es la opcion no es la opcion correcta ah no es la opcion correcta ah ah oh oh Me asustas No, no voy a agarrar la polaroid Oh, bien, esto me agrada No, porque si no voy a hacer que vaya más para allá Entonces no No, 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 no A ver Hacia abajo Y una biblioteca Me duele Oh, no Mal ahí Mal ahí, mal ahí Ah, rocas, creo que no Todavía no las distingo aquí Como no quiero que se haga un jinete Vamos a hacer esto Déjenme pensar un poco Oye, eso no lo hemos agrado Vamos a hacer esto Mientras estamos disparando Y me hace un jinete, no Que espero que no Creo que blanquito lo pueden matar al último Ven a sacar Uy Y ya tengo esto No, ya con esto creo No, no hay un jinete Que hay power A ver Eso no me acuerdo para qué es Creo que ya lo había agarrado Pero si no, de sincero no recuerdo Ok Vamos hacia arriba Podría ser Vamos a agarrar más esta porque No, vamos hacia arriba Muy bien Uy Bomba troll Ya tenemos un poco más de daño 28 está bien Okla Ah, ya vi por qué Okla La pequeña derba Ah, se lleva a mirar Oh, esperan eso que es Una carga dañina Una carga dañina Una carga dañina Una carga dañina Ah, ya Vamos a cargarle objeto Bien Bien Y creo que Espero sea la última Bien Bastante duro, eh Bastante duro ¿Y para qué? Go ahead Pues bueno amigos Espero les haya gustado el video Yo soy Jek No les like, compartí Suscríbete Pues sí Así es que les gustó Deben comentar Que le hagan un me gusta Y bueno amigos Que estén la maravilla Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!